Con diversas convocatorias enfocadas a las mujeres rurales víctimas del conflicto armado y comunidad LGBTI, la Gobernación del Valle del Cauca buscará sacar a flote la economía del departamento. Se trata de una estrategia liderada por la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, que incluye la entrega de recursos y capacitaciones. Vamos a realizar, por ejemplo, este semestre, vamos a realizar una convocatoria con mujeres rurales víctimas del conflicto armado, en el cual vamos a realizar un proyecto de verduras gourmet, en el cual van a ser ayudadas no solo con capital semilla, porque no queremos que nuestros emprendedores solo reciban los recursos sobre capital semilla, sino que nosotros les ayudemos a ser sostenibles. Adicionalmente, se apoyarán los negocios o emprendimientos que por efectos de la pandemia tuvieron que cerrar. ¿Qué emprendimientos queremos tocar? Queremos tocar los emprendimientos que por nuestros fondos o por nuestra Secretaría Valle y el Fondo o la Secretaría de Desarrollo Económico hayan sido apoyados. Queremos llegar a esos, porque no queremos en estos momentos llegar a emprendimientos nuevos. Queremos, eran los que en estos momentos estaban sostenibles y que por la pandemia tuvieron que cerrar sus puertas. Finalmente, desde la Secretaría se adelantan otros proyectos como la Red Empresarial Consciente, la cual tiene como objetivo tener empresarios con sentido social y enfoque de género, que incluyan dentro de sus nóminas a mujeres víctimas de violencia o a personas con diversidad sexual.